Estoy navegando por el mar Egeo, entre Grecia y Turquía, cerca de la isla de Cusadasi o Cusadasi, como quieras llamarla. Y estaba pensando con esta pasión a la comunicación que siento y todo lo relaciono con ella, una de las tácticas menos utilizadas por campañas políticas, campañas de marketing, por empresas públicas o privadas, pequeñas, medianas o grandes. Y tiene que ver con la geolocalización, la posibilidad de ubicar en un punto geográfico algo en particular. En este caso, en lo nuestro, estoy hablando de poder ubicar, fragmentar, atomizar, separar, dividir a nuestros públicos, internos o externos. Y tratar de con ellos hacer una táctica muy personalizada, apuntando al micro-targeting. Te estoy hablando, insisto, de la geolocalización, un presupuesto absolutamente bajo. Es muy económico realizarlo. Se necesita el webmaster. Y después la creatividad, el ser avisados nosotros como Dirkoms y tratar de pensar en esta táctica que ya te digo y que como ejemplo te doy, que dependen de la ubicación geográfica que estén, ingresen a tu página web poniendo la dirección principal, pero no vayan a la página de inicio, sino a una página, a una land page, a una página interna o página de aterrizaje con un mensaje particular para esa gente que está en este preciso momento en una ubicación geográfica que a vos te interese y que quieras llegar a ellos. Cualquier cosa me escribís. Mucha pasión en la comunicación y Dirkom en el corazón. Dirkom en el corazón.